Las observaciones que hiciera el Poder Ejecutivo al Código Penal en los artículos relativos al tema del aborto se ha convertido en manzana de discordia entre legisladores peledeístas en la Cámara de Diputados. Unos favorecen que se acojan las causales del presidente Danilo Medina y otros piden que se rechacen. Rentería Montero nos cuenta. Gracias, buenas noches. De rechazarse en la Cámara de Diputados las causales recomendadas por el presidente Danilo Medina como lo hizo el Senado pues las modificaciones introducidas al Código Penal quedarían sin efecto. Incierto es el futuro en la Cámara de Diputados de las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal respecto a la interrupción del embarazo. Esto por las posiciones divididas que afloran entre legisladores oficialistas en esa ala del Congreso Nacional. Un grupo favorece acoger las causales recomendadas por el Ejecutivo. En mi caso, yo estoy programado para reiterar la votación en función de acoger a tres causales. Estamos apoyando la despenalización del embarazo en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, desde la misma bancada peledeísta, hay quienes se expresan contrario a la línea mantenida por el presidente Danilo Medina sobre el aborto. Siempre he votado a favor del presidente en todas las causas, pero en este caso voy a votar en contra. Los aliados políticos de los morados también se distancian del Ejecutivo. Vamos a votar exactamente como votó el Senado de la República. En sus observaciones, el Ejecutivo recomendó permitir la interrupción del embarazo cuando el producto presente malformación congénita o sea el resultado de una violación o incesto. También cuando la vida de la madre durante la preñez corra peligro. Se da como un hecho que la comisión que analiza las observaciones del Ejecutivo dará un informe desfavorable en la Cámara de Diputados. Con esta información retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería. Que tengas buenas noches.